La coalición Sigamos Haciendo Historia en Bahía de Banderas, integrada por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Fuerza por México. Logró afianzarse las nueve regedurías en juego, por la mayoría relativa en las votaciones de este 2 de junio. En la demarcación 1, el ganador fue José Octavio Valencia. En la demarcación 2, María Elizabeth Rico Fregoso. En la demarcación 3, María del Carmen Valencia Soto. En la demarcación 4, María Isabel Delgado Rangel. En la demarcación 5, Milton de Jesús Martínez Cárdenas. En la demarcación 6, Antonio Flores Ramos. Demarcación 7, José León Olvera. En la demarcación 8, Cristina Morán Alarcón. En la demarcación 9, José Antonio El Güerito Arriola López. Todo esto de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares PREP, que hasta el momento ha contabilizado el 100% de las boletas, por lo que Morena y sus aliados tendrán la mayoría dentro del próximo doceavo ayuntamiento de Bahía de Banderas. Para CPS Noticias, Israel Torres.